Monetización de las vacaciones El código sustantivo del trabajo establece los criterios o requisitos legales a tener en cuenta para pagar en dinero la parte de las vacaciones que el trabajador puede disfrutar. Si usted quiere conocer más sobre esto, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.